Muy pero muy buenas noches, esto es desde aquí informa aquí como siempre por la pantalla de Argentinísima Satelital, bienvenidos, mi nombre es Virginia Celeste Andino y hoy trajimos un espectacular programa, muchas notas Presidente Perón, en Presidente Perón se realizó un desfile cívico y militar con motivo de celebrar 29 años de ese distrito como ha pasado el tiempo, luego del desfile hablamos con la Intendente Municipal Blanca Cantero aquí escuchamos la primer parte de lo que ella respondió a la prensa Te pongo muchas horas de trabajo a lo que amo, y lo que amo es la ciudad de la Vida, es la ciudad de la Vida, es la ciudad de la Vida, donde vive mi familia, mis amigos, mis amigos y en el grande desafío de la Vida, es lograr obras e intentar sumar día a día para que nuestra ciudad, todos los que se vean, no tienen, 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 no mientras mi casa es la ciudad, Bueno, ha sido notorio, en el día de hoy, el desfile con muchas maquinarias y cosas que no se venían en el distrito hace muchos años. Bueno, si bien no podemos hacer desfilar a todo el mundo, por supuesto, estamos avanzando a un desfile que todavía es muy grande, de una parte de la Argentina, de la Argentina. Realmente, todos, el que se hizo, se sumaron dos días más, se sumaron un camino, el año y el año va a haber más caminos de caminos de caminos, que se han ganado más caminos, para todas las comunidades. Bueno, se hizo patria finalmente con este festejo. Sí, la verdad que no podíamos expectar desde que asumimos, porque justamente todos estuvimos atravesados por una pandemia que nos hizo daño, que nos hizo daño atrás. Pero hoy, gracias a Dios, el sol salió. Salió muy fuerte. Los quemamos de lo lindo. Pero el sol salió y hoy, con el fin de la ciudad, van a poder. Festejamos. Y ya festejamos. Es una primera etapa. Y a la noche, por supuesto, nos esperamos con un hang, show musical y fútbol especial. Vamos a una pequeña pausa. Estamos de nuevo con más de Cracky Informa. Estudadores de la Universidad de San Vicente. Estudadores de la Universidad de San Vicente. Para nosotros es un mimo en el corazón, porque vinimos trabajando el tema de la lectura en un tiempo complicado para leer, ¿no? Porque la realidad es que están todo el tiempo con la tabla, el celu, y esto del libro se está trabajando mucho en nuestro jardín y cuesta. No todos tienen libros en sus casas. Nosotros tenemos 220 chicos, de dos años a cinco años, o sea, son un montón. Nos llevamos a una biblioteca, a una mesita, donde los chicos van a poder sentarse a poder ojear los cuentos, que los chicos vean y ellos elijan que puedan convertir con las familias y contar de qué va cada cuentista. Es emocionante no solo ver nuestro jardín, sino a todos los jardines, compañeros míos de Brown. Es un reconocimiento, es una alegría muy grande. Me pone muy feliz y muy contento. Estamos acá en la Plaza Brown, en Adrogué, en el marco del séptimo encuentro de visibilidad de los derechos de las personas con discapacidad, con actividades culturales, deportivas, participación de la comunidad toda, las distintas escuelas, organizaciones que trabajan en la temática de las personas con discapacidad. Los invitamos, las invitamos a participar hoy viernes, mañana sábado y el domingo. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente, queremos reconocer a todos los compañeros y compañeras que le están poniendo el pecho a la pandemia. Son días muy difíciles en los que cada uno desde su lugar está haciendo un gran esfuerzo. Los trabajadores de comercios esenciales, supermercados mayoristas y minoristas, que están cumpliendo con sus labores para no desabastecer a la gente, adaptándose a los nuevos protocolos de salud que a veces se vuelven incómodos, pero son necesarios para cuidarnos. Nuestros trabajadores de los consultorios médicos, que cada día asisten al afiliado con nuevas modalidades de trabajo, consultas a través de internet y atención telefónica, brindando servicios de salud primarios. Nuestros compañeros y compañeras de la sede sindical, que mantienen su atención gremial, siempre defendiendo el trabajo que se ve muy castigado por la situación. La farmacia, que está realizando una gran tarea, cuyo esfuerzo se ve reflejado en el buen servicio que presenta durante la cuarentena, y los que no pueden asistir a sus puestos laborales, teniendo que adaptarse a esta nueva forma de vida que nos sorprendió a todos y que nos genera tanta incertidumbre. Los empleados de comercio estamos desempeñando un rol fundamental en esta pandemia unidos a través de nuestro sindicato, garantizando los servicios de salud, los protocolos de prevención, la entrega de medicamentos y la atención gremial en el día a día. Pronto saldremos adelante, con el espíritu de lucha y solidaridad que nos caracteriza. Porque no solo somos un sindicato grande, somos un gran sindicato. El sueño de tu casa propia en nuestras manos se hace realidad. UR te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. 11-2702-1070. Agéndalo. 11-2702-1070. Allí estamos compartiendo nuestro programa desde aquí, informa. Nuestro teléfono es el 15 6903-7370. Continuamos compartiendo desde aquí, informa, aquí por la pantalla de Argentinísima Satellital. Ya repetimos, a continuación, nuestro teléfono de la producción es el 11 6903-7370. Y a continuación, compartimos la segunda parte de lo que respondió en la ronda de prensa la Intendente Municipal. El año que viene es continuación del esfuerzo que estamos haciendo en esta última etapa del año. Así que el año que viene nos va a ver techando el architeatro que tenemos que hacer en este interior. Nos va a ver haciendo aulas para que comiencen para todas en el escenario. Nos va a ver comenzando con la obra de nuestra futura facultad. Nos va a ver con más maquinaria y tecnología. Nos va a ver con más maquinaria y tecnología para poder hacer mejor la construcción. La futura, así la futura, así la futuras. y nos va a ver construyendo más lugares para que nuestros radios puedan tener un placer en el jardín, en el barrio de la casa, en el barrio de los filhos, en el barrio de la venta linda, en el barrio de San Pablo, en el barrio de Rubens, y así nos van a ver inaugurando muchas cosas, porque el esfuerzo de estos dos años, porque el primer año de gestión no dejó, porque estuvimos atravesados por una pandemia, porque después pudimos superar una de las cosas más grandes de aquí, en la provincia de Buenos Aires, y va a ver también que esa provincia que es el ordenador, que iba a trabajar junto a un insisto para que los vecinos del presidente que no empiezan en la vida, se hace realidad, se termina de disipar 880 de miembros, se está creando un barrio nuevo, es una nueva obra, para la cual hay que poner la instalación, hay que poner todos los baños, los que se definen, hay que cerrar los servicios, hay que iniciar el barrio, hay que probar, los que no creen, es de 1.800235 viv full, o cada 100, 150 viventes y toda la perspectiva para el nuevo barrio, es una mega obra que la requires, la inconsistente que me refiere, para poder de a poco, empezar a fulgar los temas. pero ahí no podemos parar porque tenemos que crecer tiene que crecer el mar del abuso, el arano, el nuevo para que el crea logístico y el carrivo que estamos trabajando estamos trabajando para que eso se haga realidad con el trabajo, con la comunicación y queremos el movimiento de la gente bueno, se fueron logrando a poquito las convicciones y sobre todo en el plano local en todos los aspectos pero también por ahí viene el plano a nivel provincial y nacional como ve la política en cuanto a esto creo que el peronismo es el único que acciona comprendiendo con todo lo pasado a pesar de la situación económica que se vive en el país yo creo que el peronismo hace una marcha de participantes yo que vivo en la tercera sesión industrial así como yo estoy entusiasmado a completar los muchos que mis compañeros intendentes de la participación también que el peronismo el peronismo lo que tiene que por más que haya dificultado puede hacer el trabajo que se organiza en el país pero no crean lo que sea pasen a recorrer cada localidad de la provincia de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires y van a ver en todo el centro grandes sonidos ahí no podemos parar porque es posible que no tenemos que crecer nosotros tiene que crecer como más de la bruja de la mano de la mano para lo que sea el que sea el diagnóstico y el que sea el amigo que estamos trabajando estamos trabajando para que eso se haga realidad como más trabajo mas efectivamente no es problema Estamos compartiendo desde aquí informa por la pantalla de Argentinísima Satelital. Y a continuación vamos a ver un libro, estuvimos en la presentación del libro Breve Historia del Colegio Nacional de Almirante Brown y su autor es el profesor Jaime Beas. En principio yo la verdad que agradezco a toda la gente que se pueda interesar porque no es solamente la historia de un colegio, sino es contar la historia también del partido, del partido de Almirante Brown, cómo surgió y por supuesto estas instituciones tienen mucho que ver. Entonces es recuperar una memoria para que esté activa, para que la gente pueda conocer detalles que por ahí, digamos, han pasado desapercibidos. Pero esta convocatoria y que la gente se interese y que pregunte, que participe, me parece maravilloso. Maravilloso, ¿no? Este ida y vuelta me parece fantástico. Usted es un escritor de letra internacional. Cuando pensó en escribir la historia del Colegio Nacional de Almirante Brown, ¿qué fue? Claro, yo lo que quise, a ver, hay muchas cosas encontradas cuando pienso en la historia del colegio porque, digamos, la primera vez que yo vine, pues yo viví en Capital, tuve contacto con el partido, pasé frente a esta escuela y me pareció, la estructura y todo me llamó la atención y es como una expresión de deseo. Dije, me gustaría el día de mañana ser profesor de acá porque me pareció una institución, digamos, muy grande, muy respetable por los comentarios que había sobre eso. Y después terminé siendo profesor. De ahí, digamos, accedí por concurso público y ahí prácticamente transcurrió toda mi vida, ¿no? O sea, más de 27 años dedicado a la docencia. De ahí me formé también como director del colegio. O sea, que el colegio fue una fuente nutricional para mí. Me nutrió las historias con respecto a los chicos, sus trayectorias, y, digamos, un poco lo que se vio acá en la charla. A mí me emocionó cuando me decían uno de los chicos, usted fue el motivo para que yo hiciera esta cosa. Digo, eso es lo lindo del profesor, que despierte el interés en el chico. O sea, un profesor no es un vaso que se llena con agua, en este caso el contenido para el alumno, sino que es aquel que puede encender el fuego. Y esa creo que es la visión del profesor. Así que, bueno, yo por ese lado estoy muy contento. ¿El trabajo como profesor en la institución, digamos, transcurrieron ya varios gobiernos? ¿Cómo les fue en algunas y hoy, comparando con otras? Sí, digamos, todas las transiciones fueron difíciles. Y el colegio, y siempre comento esto, a veces los colegios son como una caja de resonancia en lo que pasa en el país. Y, lamentablemente, a veces en la escuela, se va poniendo todas las problemáticas como para que sean resueltas por el colegio. Y el colegio tiene otra función, la función de enseñar. Acá se le van agregando una serie de cosas, ¿sí? Como si toda la solución pasara con la escuela. Pero, con todos los gobiernos que pasé, tanto como docente, hubo momentos, digamos, bastante, digamos, complicados en algunos casos. Pero, bueno, siempre la idea era salir adelante y pensar en los chicos. Esa era la base. Al autor del libro, al profesor, de tantos años, de este colegio, le dijo en una de sus frases, que logré reclatar, en este curso que dio antes de 100, de que pensó en los chicos, a formar chicos, a formar personas. Y, ¿no puede ampliar eso en el diseño de los chicos? Claro. Yo creo que la tarea del profesor, aparte de enseñar un contenido y hacerlo accesible al chico, es poder provocar en ellos, no solamente la asimilación del conocimiento, sino producir algo, despertarle inquietudes, y que este chico vaya un poco más allá. Ahora, yo siempre les decía que si alguno de los alumnos tenía pensado en seguir una tarea de tipo docente, de tipo profesor, la meta que tenía que dejar es superar al maestro que tuvo. Y en este caso, si era conmigo, bueno, tiene que ser así. Y lo más desconcertante que me pasó, que mi hijo, por ejemplo, me expresó hace un par de días que quería seguir la misma carrera que yo. Quizás porque le vio la pasión, que le pongo las ganas, que le pongo las garras, que le pongo los... Pero digo, la única cuestión que tenés que tener en cuenta es que tenés que superarme. Porque de esa manera... O sea, si vos quedás atrás mío, quiere decir que yo fracasé. Si vos estás al lado mío, sos un compañero. Pero si vos vas adelante, sos la antorcha que va a seguir prendida. ¿Qué tal? Soy Damián Sileo, editor de contenidos de la página infobrom.com.ar. Tuvimos el placer de estar aquí en la presentación del libro La Breve Historia del Colegio Nacional Almirante Brom por el profesor Jaime B. Asoyerso, a quien tuve también el honor de tenerlo como docente durante mi cursada en el colegio. Y la verdad que, bueno, fue una jornada muy linda, muy placentera, muy emotiva, con muchos recuerdos y muchas anécdotas que desconocíamos. Así que, bueno, no le voy a espobiliar nada, así que los invito a que adquieran el libro La Breve Historia del Colegio Nacional Almirante Brom y se van a enterar de muchísimas cosas, de muchísimos secretos de este libro que tiene historias fascinantes y, por supuesto, el origen del colegio y un contexto histórico de cómo se están desarrollando los distintos establecimientos educativos de alrededor. La verdad que es imperdible un documento que no puede faltar en tu biblioteca. Les mando un saludo grande y que tengan un muy buen día. Como exalumno, un orgullo haber contado con la suerte de la formación, haber tenido un profesor como Jaime, que siempre deja semilla, siempre todos podemos, los que fuimos parte de la enseñanza en nuestra juventud, teniéndolo a él, sabemos que nos ha dado el puntapié inicial en el futuro de nuestras actividades, en la formación como personas, o sea, realmente pocos profesores dejan huellas como el caso de Feynman. Gracias. Yo la verdad que me voy muy contento de acá viendo a aquellas personas que tuvieron un efecto de mi deformación, quizás, verlos contentos hoy con su trabajo y a mí me enorgullece, porque no es como que sean mis hijos, pero en realidad lo que uno vuelca sobre ellos es tan importante que cuando uno ve que a ellos les va bien, es como que nos produce una alegría inmensa. Esa creo que es la vocación del docente. A ver, yo siempre lo comparo con esto, la vocación del docente es como una carrera, digamos, de atletismo. Él arranca con los alumnos corriendo en la misma línea. Puede ser que él tenga la ventaja en algún momento de ir un poquito más adelante, pero el verdadero docente lo que tiene que hacer es, cuando está próximo a la meta, desacelerar el paso, dejar que esté a la par y dar un paso atrás. Y ahí se cumplió el objetivo de la enseñanza. Sí, seguimos transitando estos minutitos en compañía. Supongo que me estás mirando, ¿no? Quédate ahí. Les cuento que el 11 69037370 es el número de la producción durante las 24 horas. Durante la semana se pueden comunicar con nosotros y así podemos programar a entrevistas o cobertura de actos. Bueno, desde aquí informa, ahora les presento el bloque de Santi. ¿Lo vemos, señor director? Mientras la guitarra suena con un canto payador en donde busco el valor en esta noche serena y con la milonga plena que le dejo al mi alabanza vengo a traer la esperanza ya que me abren la... Y hoy venir como cantor después de ya unos cuantos años habíamos estado acá ya hace unos 5, 6 años también. Hoy me llena inmensamente de alegría muy agradecido a esta nueva comisión que tanto trabaja para mantenerla en pie, mantenerla viva, que tanto ha trabajado para dejarla del modo que la dejó que nos haya convocado y nos permita traer nuestro canto. Para finalizar, ¿puede ser a esa cámara alguna décima, algún verso? El que digo siempre, mis versos dirán por mí para que el hombre recuesto y que sé jugarme el resto por el suelo en que nací. Ellos pintan lo que vi a lo largo del camino y saben que no mezquino mi voz en ningún momento por el orgullo que siento de haber nacido argentino. Marcelo Miraglia. Gracias, Santiago. ¡Van a vivir la verdad porque se entere la gente y que nos tenga presente a todos los mejores guantes este que trata Marcelo Miraglia, ¡torte la gente! ¡Van a vivir! Marcelo Miraglia. Marcelo llevo por nombre Miraglia de Esperantío y mi tanto no es motivo para que mi mundo se asombre mi fama no es la renombre ni me muero por buscarla ya algún día le encontré a la cena que le habré ganado por ser un cantor y no como yerba a la alta. Marcelo, cuando me diga su guitarra si a veces me hagan esperado con hijos de esa pelea a ninguno no la lea porque nos va a invitar y cuando le toca cantar las papas de la gente se quita pero por eso me he hecho gobernando quiero darle la mano que va a la constitución. Una noche sin luna como se apaga el chile negra para salir sin que me vea la mujer que me cayó y sin pico de cárcel un gorrón lleno de minera para no olvidar los cuentos es tiempo de decir basta y controlar el acaso negro considerada ya una plaga en PR Fumigaciones nos dedicamos al control exterior e interior del lote 10 años nos avalan en el trabajo PR Fumigaciones para enamorar los changos repen la java malambia cuando te miro a los momento de presentar a Mercedes hola Mercedes ¿cómo estás? la Virginia ¿cómo estás? bien contenta contenta ¿cómo la viviste? el sábado primero los nervios porque no he comido nada no me entraba nada y esperando ese partido la verdad que estábamos muy nerviosas y ansiosas y bueno les reitero que estamos todos los martes de 20 y 30 horas ¿sabes por dónde? por Cangenisima Satellital nos estamos viendo chau que Dios nos diga a todos y ahora nos despedimos hasta el próximo martes a las 20 y 30 horas no se olviden por la pantalla de Argentinísima Satellital hasta entonces entonces